Soy Fátima Abrañas, soy jefa del servicio de geriatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y soy una de las coordinadoras de la cohorte española de personas mayores con VIH, Funfrail. Soy Matilde Sánchez Conde, infectóloga del Hospital Ramón y Cajal y en Inflamaction estoy focalizada en conocer la relación entre el envejecimiento y la inflamación en personas mayores con VIH. Voy a hablaros del envejecimiento y la inflamación y el VIH. El envejecimiento es un proceso muy complejo y no hay una única vía que explique por qué envejecemos. Son muchas las vías, pero es verdad que en los últimos años la inflamación cobra un papel muy protagonista. Por lo tanto, la inflamación tiene todo que ver con el envejecimiento, porque digamos que hoy por hoy es la vía que entendemos que es la protagonista y que genera los cambios a nivel celular, molecular y de órgano que entendemos como envejecer. Cuando hablamos de Inflamaging, estamos hablando, pues como su propio nombre indica casi, de inflamación y edad. Significa el fenómeno que describe un poco la aparición de la inflamación del sistema inmune, la situación de inflamación permanente, de activación permanente del sistema inmune asociada a la edad. El Inflamaging es el resultado final del regular funcionamiento de diferentes vías. Por ejemplo, la senestencia celular. Con la senestencia celular se generan productos que son citoguinas, que producen inflamación. Otra vía es el estrés oxidativo y otra vía podría ser el daño mitocondrial. Todas estas vías, que son vías de envejecimiento, generan unos productos que producen una inflamación crónica persistente de bajo grado. Eso es el Inflamaging. Y esto nos interesa en el caso de los VIH o lo utilizamos mucho cuando hablamos de población VIH porque es una población en la que este fenómeno de inflamación asociada a la edad está adelantado respecto a la población que no tiene VIH o población general. El VIH es una infección viral y, a pesar de que existen tratamientos, no se consigue una erradicación completa de la replicación viral. Eso significa que el virus se replica de forma persistente y eso genera un estado de inflamación de bajo grado. Tenemos un virus, en este caso el VIH. Este virus se controla pero no se cura, con lo cual se queda en el organismo y esto hace que el sistema inmune esté permanentemente estimulado porque la presencia de ese agente externo infeccioso, en este caso el VIH, es permanente, aunque esté controlado, pero está ahí. Eso tiene un impacto desde el punto de vista clínico, que es lo más relevante, porque el paciente con VIH, con ese grado de inflamación persistente, tiene más predisposición a tener enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, cáncer, que son todo enfermedades asociadas a la inflamación, pero también deterioro cognitivo, depresión, osteoporosis y sarcopenia, por ejemplo, que son enfermedades que igual tenemos menos en cuenta y tienen mucho impacto en las personas mayores. Esta inflamación permanente puede llevar a un envejecimiento precoz de este sistema inmune y por tanto que puedan aparecer enfermedades asociadas habitualmente al envejecimiento como puede ser la diabetes o la hipertensión arterial o algunos síndromes geriátricos, fragilidad, etcétera, antes que en la población o que en personas que no estén infectadas por VIH, que serían enfermedades que aparecerían con el envejecimiento al hacerse mayor, pero en este caso podrían aparecer con varios años de antelación, incluso con una década de antelación según los datos de los que disponemos. El VIH produce un estado de inflamación de bajo grado persistente, que es una de las vías fisiopatológicas de envejecimiento. Este fenómeno se conoce como Inflamaging y está asociado con la multimorbilidad, el deterioro funcional, el deterioro cognitivo y la aparición de fragilidad. Las personas con VIH envejecen de forma acelerada porque hoy por hoy no podemos curar la infección por VIH si tratarla, pero a pesar del tratamiento antirretroviral hay una persistencia de la replicación viral que genera inflamación y eso tiene una repercusión clínica, aumento de las comorbilidades asociadas a la edad y aumento de los síndromes geriátricos que también están intrínsecamente asociados a la edad. Se define como mayor VIH a la persona infectada que tiene 50 o más años, veremos qué pasa en el futuro, pero está basada en dos cuestiones importantes. La primera es la situación de inflamación persistente que puede hacer que se ha visto que la aparición precoz de comorbilidades ocurre a partir de esta edad, a partir de los 50 años y la segunda cuestión es porque también se ha demostrado que las personas a partir de esta edad que empiezan tratamiento para la infección por VIH tienen una recuperación inmunológica más lenta e incluso a veces incompleta y es esta edad la que marca ambas cosas, por eso se les llama mayores a partir de los 50 años. No existen fármacos hoy por hoy cuya diana sea el Inflammaging y hayan demostrado eficacia. No tenemos un tratamiento que quite la inflamación, no hay un tratamiento antiinflamatorio, pero si tenemos ya sabemos que hay cosas que funcionan. Sin lugar a dudas, el primer tratamiento antiinflamatorio es el tratamiento antirretroviral, eso es la base. Sin tratamiento antirretroviral no podríamos estar hablando de envejecimiento en personas con VIH. Está absolutamente demostrado que cuanto antes empecemos a tratar a los pacientes una vez infectados, los marcadores de inflamación están menos elevados y eso marca pronóstico, ya que los pacientes tienen menos eventos adversos en salud. ¿Cómo se pueden prevenir esos males, esa inflamación? Pues fundamentalmente con vida sana, parece un tópico pero es la realidad y sobre todo el ejercicio físico, es la gran medicina para el Inflammaging. Un ejercicio físico que debe ser multicomponente, no sirve cualquiera, que esté bien diseñado y que incluya ejercicios aeróbicos y también de fuerza, de resistencia y de equilibrio. Y está súper demostrado también que un ejercicio físico de estas características disminuye la inflamación y por tanto todas las consecuencias negativas que sobre la salud tiene. Hoy por hoy no tenemos un kit de inflamación que nos permita detectar qué pacientes son los que tienen un mayor grado de inflamación o Inflammaging, pero sí tenemos un biomarcador clínico que es la fragilidad. Un poco en la línea en la que yo trabajo y en mi experiencia clínica, la fragilidad sería uno de los marcadores o el marcador que se ha asociado de forma más clara a una predicción en eventos adversos e incluso mortalidad en pacientes a medio y largo plazo. Sabemos que se asocia con un aumento de la interleuquina 6, del TNF alfa, del dímero D, del CD14 soluble. Es decir, sabemos que el sustrato de la fragilidad es la inflamación y por lo tanto, puesto que no podemos medir inflamación en la práctica clínica, midamos fragilidad, que sí podemos. La recomendación es hacer un screening de fragilidad a todas las personas mayores de 50 años con VIH, al menos al diagnóstico y una vez al año. Lo dicen las guías europeas de la EAX. La investigación en inflamación es muy importante porque es importante conocer las vías fisiopatológicas de lo que pasa a nuestros pacientes y en este momento conocer cómo es el envejecimiento y qué impacto tiene es fundamental. Para eso la investigación básica es clave, pero es clave también que esté integrada en la investigación clínica y para eso las cohortes de pacientes son fundamentales. La cohorte Funfrail es la gran cohorte española de personas con VIH mayores de 50 años y es una de las grandes y pocas cohortes europeas en este sentido. Participamos 11 hospitales y tenemos más de 800 personas con VIH mayores de 50 años incluidas y participando. Tenemos la parte clínica valorada de forma exhaustiva, fragilidad, comorbilidad, todos los tratamientos antirretrovirales, síndromes geriátricos, pero además estamos estudiando en las muestras de los pacientes qué marcadores inflamatorios se asocian a la fragilidad, a la mortalidad y a la calidad de vida. El objetivo principal es conocer la situación de fragilidad de este grupo de población como marcador pronóstico de posibles eventos en salud futuros. Y objetivos secundarios y muy importantes es conocer también la situación de inflamación de este grupo de población para conocer más sobre su situación de envejecimiento. La medicina del siglo XXI tiene que ser una medicina multidisciplinar, los enfermos no son un corazón por aquí, una pierna por allá y la inflamación es sustrato de envejecimiento y el envejecimiento impacta en todas las células, en todos los órganos y en todos los sistemas. Por lo tanto, desde el punto de vista clínico es importante que formemos equipos que atiendan al paciente como un todo, no como un conjunto de órganos. Y por supuesto, desde el punto de vista de la investigación es fundamental. De hecho, yo pienso que la investigación en envejecimiento ayuda a la investigación en VIH, la investigación en VIH ayuda a la investigación en envejecimiento y ya cuando investigamos envejecimiento en personas con VIH probablemente sea el camino para entender muchas cuestiones que nos afectan a todos. Gracias. Gracias.